Bueno mis amigos, nos hemos trasladado hasta lo que es la zona del portillo, donde ya hoy inicia la entrega de la canasta del adulto mayor, como podemos observar, se está realizando ya la entrega en este sector, ya lo que es el área rural, vamos a hablar también con la encargada, la subgobernadora, que se está realizando ya lo que es la entrega, ¿no? Muy buenos días, subgobernadora, coméntenos hoy ya inicia la entrega de esta canasta, ya es segunda, ¿no? Sí, así es, buenos días, nos encontramos exactamente, ¿no? En el lugar del... Nos encontramos exactamente aquí en el, en la zona del portillo, haciendo ya la entrega, ¿no? De la segunda canasta alimentaria del cual corresponde, ya hemos entregado a varios adultos mayores, aún continuamos, y a las diez de la mañana ya tenemos también la entrega en la comunidad de Santana la Vieja, y bueno, así sucesivamente las diferentes comunidades. Bueno, si nos puede dar el cronograma, toda esta semana tenemos entendido que se inicia, ¿no?, con lo que es la entrega de esta canasta en el área rural. ¿Qué comunidades se van a estar haciendo presentes para entregar? Sí, el día de hoy, a ver, tenemos previsto para hacer la entrega en la comunidad de Gamoneda, Santana la Cabaña, La Cabaña, Santana la Nueva, El Portillo, Santana la Nueva, La Pintada, España Sud, Llanadas, España Norte, Rosario y Olladas. Son esas las comunidades que vamos a estar entregando el día de hoy. Posteriormente, el día de mañana, vamos a entregar en la subcentral Lazareto, subcentral Junacas, el día miércoles en la subcentral Cirminuelas, subcentral Sella, el día jueves en la subcentral Canchones, San Agustín, el día viernes en la subcentral Yesera y Tolomosa, ¿no? Entonces, son 76 comunidades a las que tenemos que llegar durante esta semana para realizar la entrega de la canasta alimentaria. Bueno, y hablando ya en lo que es la ciudad, ¿cuándo inicia ya esta entrega? El día lunes vamos a iniciar ya la entrega de la canasta en el área urbana. Los tres puntos vamos a mantener, es en el estadio, en la Suipacha y es en la zona del campesino, en oficinas del CEDAC, ¿no? Son los tres puntos que vamos a entregar. Y pues el punto de información también lo tenemos en oficinas del PER, Ruta Tomatitas. Bueno, aquí estamos viendo los productos. Tenemos entendido que faltaría el pollo y el huevo, ¿no? Si nos puede hablar un poquito de los productos que se va a hacer la entrega en el segundo canal. Sí, tenemos los 16 productos que estamos entregando. En realidad son 18, pero a estos productos... Son 16 en este momento. 16 en este momento. Nos está faltando el pollito y el huevo, ¿ya? Estábamos explicando el pollo y el huevo, no se está haciendo la entrega. Lo vamos a hacer en la tercer canasta. Hemos visto conveniente ya iniciar porque, bueno, la proveedora se atudicó, pero no nos entregó el producto por el costo del pollo, que se ha elevado en estos últimos días el costo. Entonces, para ellos también es un poquito complicado. Se está haciendo ajuste de los precios, se está trabajando. Y, bueno, cuando ya nos entregue, vamos a concluir la entrega con el pollo y el huevo en la tercera canasta. Pretendemos ya iniciar la tercera canasta también en octubre. A mediados de octubre ya pretendemos estar iniciando con la entrega de la tercera canasta, gestión 2023. Tenemos, a ver si nos puede un poquito mostrar, ahí fideo. Sí, tenemos el arroz, tenemos la chanquita, tenemos el chocolate, tenemos la miel, el azuquitar, tenemos el fideo, la leche, las barritas del coime, tenemos aquí también la lenteja, la harinita, el aceite. Son los productos, la mermelada también tenemos y esos son los productos que contienen dentro de nuestra canasta alimentaria. Bueno, ¿están acudiendo en este punto? Sí, sí, están entregando ya a partir de las ocho, hemos empezado a entregar en este lugar. Entonces, ya son ya las últimas personas que están, últimos beneficiarios que están recibiendo. Posteriormente nos trasladamos a la comunidad de Santana la Vía. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ver también con algunos de los amigos aquí. Buen día, buen día, buen día, ¿no? ¿Qué tal ya recogiendo su canastita? Sí, acaba de recibir. Bueno, falta el pollito y el huevo, en la otra canasta les van a dar doble, dice, ¿no? Ah, eso, faltaba. Estaba extrañando. Ajá. Bueno, en la tercera canasta les van a dar doble, dice, ¿no? Va a estar pendiente. Ya, bueno, gracias. ¿Qué le parece los productos que contienen? Ya, vamos a verlo allá, en la bolsa. Ahí están los productos, ahí está. ¿Qué es lo que más usted consume de ahí? Los sireitos, azúcar, la miel. No, todo es bien, todo es bien. Todo. Claro. Bueno, gracias, señor. Vamos ahí mostrándoles si desde temprano van a estar en este punto y están haciendo la entrega ya a lo que es las personas. ¿Hay una consulta más, gobernadora, en el tema de nuevos, nuevas personas, nuevos adultos mayores que, bueno, ya hayan cumplido la edad? Ya, sí, las personas que hayan cumplido ya los 60 años tienen que pasar, como les digo, el punto de información. Lo tenemos en las oficinas del PER, que es lo que hacemos, llenamos un formulario y lo registramos ¿para qué? Para que entren ya en la entrega de la gestión 2023, los que cumplen años, 60 años en este, en el 2022, reciben la canastita en el 2023. ¿2023? 2023, sí, registramos con su carnet de identidad, de manera personal, hacemos el registro. En el tema de adultos mayores, de que están registrados y no recojan su canasta o la anterior vez, ni la primera, ¿qué es lo que pasa? Sí, a ver, las personas que no hayan recogido, por ejemplo, dos canastitas de manera consecutiva, automáticamente se depura del sistema. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque se ha visto anteriormente de que estaban recibiendo doble o algunas personas que ya hayan fallecido, iban a un familiar y lo recogía. Entonces, ahora se está haciendo de manera personal y las personas que estén delicaditas de salud, vamos a hacer la entrega asistida en el área urbana, vamos a entregarlos a su domicilio. Y bueno, las personas que no hayan podido llegar, quizás hay muchas personas que viven en Argentina, entonces quizás sean esos los casos que no pueden llegar a recoger aquí. Entonces, o sea, no podemos, las personas tienen que radicar aquí. A veces, muchas veces se hacen registrar, pero se van allá, radican allá. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Pero de todas maneras, las canastas que no se entregan, hay algunos productos remanentes que es lo que hacemos, lo que nos dice el decreto, es productos remanentes, se transfieren a CDG para que CDG pueda hacer llegar a los hogares y pueda hacer llegar a las familias más vulnerables los productitos en caso de que sobrarían, ¿no? No se quedan con nosotros los productos y no llegan a los hogares y a las familias más vulnerables. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, vamos a hablar aquí, la señora igual contenta con su canastita. Buen día, señora. ¿Ya recogiste canastita? Sí. ¿Estás contenta? Sí, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a cocinar con esto? Me voy a cocinar cualquier cosita que sea más rápida para hacer. ¿A qué hora venir? Recién nomás. ¿Está rápido la entrega, no? Sí, rápido, rápido. Mejor que nací, ¿no? Ok, aquí la señora también ya recogí, doña, buen día. Sí, buenos días, joven, sí, gracias a Dios, ya me ha entregado, ya. Ya estamos contentas, ya. ¿Qué nos dice de los productos que tiene, que contiene a pollo, ver, la harinita, qué es lo que más utiliza? Dice, no, de todo, pues, hijito, todo, todo, necesita, nada está mal, todo está bien. Todo. Lo único que falta, lo que más importaba, estaba más, pero ni modo, ya mudara el pollito. El pollo y el huevo. Ajá, pero eso ya en la otra canasta les dice que les va a dar doble, ¿no? Ah, ya, esperamos que sea cierto. Ya, gracias. Eso, ¿no? Entonces, ahí está, entonces, ¿está igual esperando el pollito? Sí, igual, mudaran y nomás. Pues. La anterior vez, ha recibido su pollito, ¿no? Sí, sí. ¿A qué se ha cocinado con ese pollito? Oh, me he hecho un picante. ¿Un picante? Sí. Así. Ok, gracias, señora. Gracias a ustedes. Ahí estamos, bueno, mostrando, contentos los adultos mayores. Y bueno, sí o sí es una ayuda, ¿no? Para las personas ya adultas mayores. Aquí la señora. ¿Ya ha recogido, doña Eduardo, usted su paquete? Sí. Sí, ya hay un paquete. ¿Qué es lo que más se utiliza de ahí? Todo. Todo es de ellos, de todo es bueno. Todo es bueno. Sí. Bueno, ¿qué le podemos decir a las autoridades, no? Que bueno, hacen lo posible, bueno, en dar estas canastas. Agradecerles que nos ayudan. ¿Es una gran ayuda? Sí, una gran ayuda. Aquí estamos. Ok, gracias. Bueno, de esta manera queremos mostrarles el trabajo que se está realizando. Se está haciendo la entrega, en este momento, de las canastitas, ¿no? Ya son las últimas personas. Ahí podemos ver. No quedan muchos. La fila igual no está larga. Ha sido rápido la entrega. Y atención a mis amigos, que la otra semana inicia ya en el área urbana, en lo que es, bueno, tres puntos para que ustedes puedan llegar. Estén atentos, se va a dar un cronograma de acuerdo al apellido, si no me equivoco, ¿no? Ya van a estar haciendo la entrega. Ahí todavía siguen bajando las canastitas. Y, bueno, se van contentos nuestros adultos mayores, ¿no? En este caso. Son varios productos, harina, fideo, azúcar, tiene trigo, aceite, mermelada, chocolate, tiene, bueno, varios productitos, ¿no? A ver, vamos a hablar aquí con la señora también, ya para ir cerrando. Buen día, señora, ¿ya has recogido la canastita? Sí. ¿Se va contenta? Ah, sí. Bueno, ¿qué es lo que más utiliza ahí en su canastita cuando le entrega? Este, fideo, arroz, este, todo lo que necesita para la cocina. Todo, o sea, todo el producto también, digamos. Sí, sí. ¿No se cambiaría nada? No. Bueno, ¿qué le decimos a las autoridades? Muchas gracias por la canasta, por darnos. Ok, gracias señora, ahí está, váyanse a la casita. Bueno, mis amigos, cerramos ahora sí la transmisión, nos trasladamos a otro punto de la ciudad. La UPDS lanza su nueva modalidad semipresencial, que es la combinación de clases online con presenciales. Te cuento mi experiencia. Después del almuerzo repaso mi materia en la plataforma virtual. Es fácil de usar. Martes y jueves tengo clases en línea con mi docente. Sábado llega mi clase presencial. La universidad está muy bien equipada. El domingo se lo dedico a mi familia. Sin duda, la UPDS se adapta a tus necesidades. Aprovecha esta oportunidad. Estudia una carrera semipresencial. Óptica Le Monse. Nos encontramos en la ciudad de Tarija, en la ubicación más céntrica, a 20 metros del Ablazo del Azucre, sobre la calle Colón, entre Madrid y 15 de abril. Trabajamos con todas las variedades. Blancos, antihéptics, blue y policarbonato. Con variedad de marcas y los mejores precios. Contamos con venturas de pasta, acetato, engomadas y de metal. Te ofrecemos garantía de un año y mantenimiento de por vida. Y en tan solo 20 minutos te entregamos tus lentes. Óptica Le Monse. La mejor óptica para cuidar tus ojos. La mejor opción para cuidar tu salud. La mejor óptica para cuidar tu salud. Te debo con esta shed mayor. La mejor óptica. Tratación ac�ada de la salud. La mejor óptica para cuidar tu salud. 腹ued.